Y eso es, un éxito más, del poder de la cumbia el mítico, grupo, gual, gual, y sonido, sonido, escorpio, 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 mueva. Dinastía Pedraza La quimbumba de la bomba que le fumba, con la quimbumba de bomba se acabó. Y la bumba la quimbumba de la rumba, eh, a la bumba la quimbumba la gozó. Y desde San Juan de Arbol, bienvenido en los baños, gual, gual, gual. La quimbumba de la bomba que le fumba, con la quimbumba de bomba se acabó. Y la bumba la quimbumba de la rumba, eh, a la bumba la quimbumba la gozó. Rumba, bimbumba, eh, rumba, quimbumba, eh, como se que dice. Rumba, bimbumba, eh, gual, chica. Rumba, bimbumba, eh, gual, chica. Rumba, bimbumba, eh, gual, chica. Rumba, bimbumba, eh, baile todo a rumba, eh. Rumba, bimbumba, eh, con tambores rumba, eh. Y ahora, todo el sabor, con ese sabor El poder de la cumbia en México ¿Cuál? Rumba, timbumba, eh ¿Cómo dice? Rumba, timbumba, eh Rumba, timbumba, eh ¡Fernandino Medraza! Rumba, timbumba, eh Rumba, timbumba, eh Que, 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 rumba, eh Rumba, timbumba, eh Sonidero, rumba, eh Rumba, timbumba, eh Baila todo, rumba, eh Rumba, timbumba, eh El pianito, rumba, eh Y con ustedes, el pianito sabroso El grupo ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Eso! ¡Eso! Dinastía Pedraza Sonido Scorpio Scorpio Rumba, timbumba, eh Kikiriki, rumba, eh Rumba, timbumba, eh Donidero, rumba, eh Rumba, timbumba, eh Baile todo, rumba, eh Rumba, timbumba, eh Gracias por ver el video